Y dentro de esta información les comentaba al principio del informativo que vamos a platicar con la licenciada Rocío Bárcena Molina, ella es directora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal. El día de ayer el doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, anunció un programa donde se va a beneficiar a los adultos mayores otorgándoles créditos para que puedan emprender, pues me imagino, algún negocio o de qué manera lo van a gastar. No me quedó muy claro a mí la información. Creo que es un programa bueno. Lo que inmediatamente me abrincó es si este dinero se va a fondos perdidos, o sea, no se va a recuperar, no se va a reinvertir, porque una persona mayor lo más seguro es que ya llegue al ocaso de su vida y si llegase a fallecer la persona, ¿quién va a pagar el crédito? Sí, lo que valdría la pena checar son las reglas de operación del programa, Eduardo. Verlos. Ver si trabaja como trabaja FONAES, que hay préstamos que son a fondo perdido y hay otros que no, que son recuperados. Ver cómo se va a manejar. Bueno, ya tenemos en la línea la licenciada Rocío Bárcena Molina, ella es directora general del Instituto para la Atención para los Adultos Mayores en el gobierno del Distrito Federal. Licenciada, muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, gracias a usted, Eduardo. Buenas tardes a su auditorio. Qué interesante lo que están planteando del programa que presentó el jefe de gobierno. Sí, estábamos comentando aquí en la mesa de trabajo. Primero, conocer si nos puedes dar un panorama más claro de en qué consiste este programa que ya anunciaron, que es, tengo entendido, el apoyo con recursos o préstamo a los adultos mayores. Primero, qué sería considerado un adulto mayor y luego cómo está configurado este programa. Bueno, en primer lugar, decirle, lo que usted planteaba es una situación de temporada, que se prestan a malas interpretaciones. El programa de pensión alimentaria de adultos mayores es permanente, tiene 14 años y tenemos ya, estamos alcanzando medio millón de adultos mayores. ¿A quién va dirigido el programa de créditos? A los derechohabientes de este programa, que cuentan ya con una tarjeta de pensión alimentaria que por ley, de manera universal, les otorga el gobierno de la ciudad, a todas y todos. No hay distinción. El único requisito es cumplir 68 años y vivir por lo menos tres años de residencia en el DF. Entonces, a ellos va enfocado este programa, a ese medio millón de adultos mayores. No importa nivel socioeconómico, vamos a poner si es una persona que tenga mucho dinero o poco dinero, a todos por ley les corresponde. A todos por ley les corresponde porque es la única manera de cumplir con la universalidad de los derechos de las personas mayores. Ahora, ¿qué es? Me interesa mucho eso que ustedes plantearon. Es un dinero que se le va a prestar a los adultos mayores y su aval para el pago es la tarjeta de la pensión alimentaria. Es decir, ellos reciben cada mes mil cuarenta y nueve punto veinticinco pesos. Se va a prestar mil, dos mil, tres mil, cuatro mil y hasta cinco mil. El máximo monto que sería de cinco mil implicaría que de la pensión del adulto mayor se descontara hasta trescientos pesos mensuales. Es decir, en treinta y seis meses, descontándoles trescientos pesos mensuales, el crédito quedaría liquidado. Ah, mire qué bien, ¿eh? O sea que de alguna manera se está haciendo, para aquellos que lo necesiten, un anticipo de lo que van a venir devengando a lo largo de este tiempo. Oiga, ¿y las reglas de operación qué establecen? Vamos a poner, si yo quiero que ya tengo mis sesenta y tantos años, ya quiero que me hagan el favor de apoyar con esos dineros, ¿qué requisitos tengo que cumplir? Bueno, a ver, este no es un programa, es una acción institucional. No es un programa porque el gobierno no va a poner un peso. Eso es muy importante. El gobierno ya, el gobierno de la Ciudad de México ya aporta la pensión. El crédito no le va a costar al gobierno. Son las instituciones financieras que están de acuerdo en los lineamientos que marca el gobierno, que son no cobrar más del 1.8% de tasa de interés, que es la más baja del mercado. Nos costó mucho trabajo al agente del gobierno y a Rosalizana Rodríguez, la secretaria, alcanzar este acuerdo con las instituciones financieras. No se puede cobrar más del 1.8% de tasa, que es la más baja del mercado. ¿Esta tasa es mensual o anual, licenciada? No, esa tasa es mensual sobre saldos insolutos. O sea que viene siendo cerca del 22-23% anual. No, un poco menos, porque es por 12. Pero es sobre saldos insolutos. Y lo importante, acuérdense que las tasas de crédito están entre 2.5% de las tarjetas de crédito y de los créditos incluso más bajos. Sí, inclusive del Nacional Monte de Piedad, ¿no? El 21.6% sería, ya calculamos ahorita la tasa, pero el Nacional Monte de Piedad que anda sobre el 4% y muchas veces tiene que caer uno ahí porque no hay de otra, ¿no? Y las tarjetas de crédito es un robo a lo descarado, casi el 60-70% anual. Sí, Eduardo, y además como es una población que tiende a ser vulnerable, las instituciones financieras no les querían hacer un préstamo por lo que usted planteó. Si hay alguna posibilidad de que fallezca, porque está en la tercera edad, ¿quién se asume el crédito? Entonces, lo que hicimos como gobierno de la ciudad, el doctor Mancera y José Isela Rodríguez, la Secretaría de Desarrollo, es hacer un acuerdo con la institución financiera para que tuviera un seguro. Si el adulto mayor fallece, el seguro paga el saldo del crédito. Rocío Bárcena Molina, ¿con qué institución financiera lo están manejando? No tenemos problema que digan nombres aquí y marcas, ¿eh? Es una SOFOM. Pero está abierto en los lineamientos que se publicaron ayer en la Gaceta Oficial, se está abierto para todos los bancos y todas las instituciones financieras que quieran entrar. Una anécdota contó ayer el doctor Mancera, las instituciones al principio no tenían pensado esta apertura, Y ahora que vieron cuáles son las condiciones y que con un seguro se puede pagar y que hay medio millón de adultos mayores que estarían dispuestos a tener ese crédito, ya están solicitando ingresar también como instituciones financiadoras de esto. Porque la verdad es una cosa muy buena, Eduardo. Y además, fíjate que ahorita que lo estás platicando, que lo estás planteando como nos lo has planteado, siento que es una acción virtuosa, porque una pone la facilidad del dinero en aquellas personas que la necesitan para salir adelante, por un lado. Por el otro lado, las instancias de crédito, que serían los bancos o las financieras, mueven el dinero de los ahorradores, que por ejemplo CETES le está pagando el 3% anual. Entonces, es una buena opción para que capten un poco más de recursos, pero por el otro lado también activan los procesos de los seguros, las garantías. Realmente veo que hay un virtuosismo en este programa que están presentando. No pensé que estuviera así realmente, pues me quito el sombrero, que ayer otorgaron los primeros 10 créditos. Ayer ya dimos los primeros 10 cheques, 100 adultos mayores que estaban en el evento firmaron su solicitud, pero las compañeras educadoras que... Hubieran avisado para que yo fuera también. Claro, le voy a decir, usted solamente tiene que ir, o sea, los adultos mayores tienen que pedirle a su educadora que los visita regularmente, o ir a los módulos donde ellos van a arreglar todos los asuntos de suspensión y decir que están interesados. Se les otorga una solicitud, la firman, eso es lo que hace el gobierno. Y ellos autorizan que se descuente su pensión y ya la institución financiera les habla por teléfono, asegura que sean ellos y les da su cheque o su... Sí, exactamente. Está muy bien, ¿eh? ¿Cuántos son las personas que tienen derecho a pedir este crédito? ¿Todos los que están en el padrón? Todos. ¿Cuántos vendrían siendo del padrón? Medio millón de adultos mayores. Medio, 500 mil personas. ¿Y qué van a hacer con tantas solicitudes? Porque yo creo que cuando se enteren todo el mundo va a querer. Sabe una cosa, podemos. Por eso lo anunció el jefe de gobierno. Él es muy responsable en sus políticas. La Ciudad de México, por tradición, es pionera y vanguardia en atención a adultos barrios. Claro. Tenemos 14 años con la pensión y estamos reconocidos por Naciones Unidas y por Tepal. Hoy, las educadoras de cada una de las, de todas las delegaciones están recorriendo las calles para ofrecerles a los adultos que quieren su solicitud. Las instituciones financieras ya están inscribiéndose. Ahorita tenemos esta con la que iniciamos, pero van a caber todas las que puedan. Es un mover a la economía, como usted lo dijo perfectamente. Muy bien, una acción virtuosa. Todos van a ganar. Me gustaría si me podrías esperar en la línea para que regresemos después de un corte y nos digas a dónde se tienen que dirigir, en las redes sociales, si hay Facebook, alguna dirección. ¿Te parece bien? Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. Regresamos, estamos platicando con la licenciada Rocío Bárcena Molina, directora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el gobierno del Distrito Federal. Licenciada, como comentaba antes de irnos al corte, ¿nos podrías decir a aquellas personas que le interese a dónde se pueden acercar? ¿A redes sociales? ¿Hay información en la internet? ¿Algún teléfono? Para empezar, el teléfono del módulo del Instituto del Adulto Mayor, 5208-3583. 5208-3583. También tenemos el teléfono de la empresa dispersora que maneja la tarjeta de pensión alimentaria, que es, se llama Paga Todo y que es 9126-9999. Bien. ¿Y por internet cómo nos podemos contactar? Por internet tenemos la página del Instituto para la Atención del Adulto Mayor, que es www.adultomayor.df.gov.mx. Ahorita a su Twitter le voy a mandar estos datos. Por favor, y lo vamos a mandar a través de las redes sociales que tenemos del periódico El Punto Crítico, para que se conozca. Yo en lo personal siento que es un programa realmente virtuoso, ¿eh? Y pocas veces lo he dicho al aire, creo que la gente que está acostumbrada a escucharme nunca ha oído que yo alabe un programa, siempre soy muy crítico y pongo el dedo en la llaga, hago que supure hasta que pueda cicatrizar y cerrar bien. Ya lo sabemos en el gobierno, ¿eh? Pocas veces me asombro con cosas que se estén haciendo bien. Yo siento que, como nos lo está planteando usted, es beneficioso para todos y ojalá que logren bajar ese 1.8%. Si pudieran llegar, Bancomer tiene créditos del 1% mensual, del 0.08% mensual. A lo mejor ustedes pudieran lograr algo con ellos, como para que realmente el beneficio se traduzca a toda esta población de más de 500 mil personas. Juan Carlos Zárraga. Licenciada, buenas tardes. Los saluda Juan Carlos Zárraga. Licenciada, estamos a unos días de iniciar las campañas políticas, las federales, y a unos días más de iniciar las locales. Hemos visto un manoseo de los programas sociales en Cuauhtémoc, en Xochimilco, en Gustavo Madero, en Iztapalapa. ¿Cómo van a blindar ustedes este programa? Bueno, para empezar, lo tenemos por ley. Nadie, ningún partido, ninguna persona, ningún funcionario, nadie puede cambiarle al adulto mayor su derecho a la pensión por un voto, porque ellos lo solicitan y se les otorga por ley con claras reglas de operación que están desde hace 14 años publicadas año con año en todas las páginas de la Gaceta Oficial. Ayer la Secretaria de Desarrollo Social tuvo una reunión con el INE y llegaron a los acuerdos, por ejemplo, de cuáles son los programas que tienen que continuar porque son los que están por ley y las acciones institucionales que no se pueden detener porque están blindadas por las mismas reglas de operación. ¿Y cuáles son los que ustedes han llamado de temporada que pueden prestarse a la promoción del voto? La pensión alimentaria ya tiene 14 años, ya está blindada por todos lados. Me da mucho gusto lo que dijo Eduardo porque hay un reconocimiento de la CEPAL y de Naciones Unidas para el programa de la pensión y trabajamos con ellos, con su asesoría, este programa de crédito porque eso nos garantiza que haya seriedad, institucionalidad. A nosotros como gobierno nos importa mucho la transparencia y estos programas están en la ley. El padrón se publica mes a mes en la página del Instituto, en la Secretaría de Desarrollo Social, de tal manera que todas las personas pueden acceder y decir quiénes son los adultos mayores que tienen este derecho que lo están cumpliendo. Muy bien, licenciada Rocío Bárcena Molina, realmente te agradezco mucho el que nos hayas dado esta explicación, esta información. Me gustaría, si fuera posible, la próxima semana, que va a haber mucho más radioescuchas, pudiéramos ahondar sobre el tema, que nos acompañaras en esta mesa de trabajo vía telefónica, me daría mucho gusto. A sus órdenes, nosotros vamos a estar trabajando porque como arrancamos el programa, pues tenemos que estar cumpliendo, estamos todo el mundo echados para adelante porque hay una cosa que dijo ayer el doctor Mancere que ha enfatizado Rosicela Rodríguez, Secretaría de Desarrollo Social, este es un programa único en el mundo. Somos la primera ciudad, porque no es en todo el país, somos la primera ciudad que otorga de manera universal créditos a personas mayores, poniendo el ejemplo. Y además que las personas, los adultos mayores, ya es gente con experiencia, no se cuece al primer hervor. Me parece realmente lo hable, muy bueno el programa. Ojalá lo podamos difundir y que haya muchísimas personas que tomen esta opción, porque la situación económica en el país y en la Ciudad de México está... que te mordiera, dicen, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Ustedes nos ayudan mucho, ¿eh? Ojalá que nos puedas acompañar. Hasta ahí estaré con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ser la licenciada Rocío Bárcena Molina, directora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Gobierno del Distrito Federal.